de algún corito, algo que cantaban con los pequeños en la iglesia. Yo me estaba recordando de uno, viejísimo. Yo soy tu brazo, soy mi brazo. Ese era un corito, sí. Esa era un corito, sí. Papi, canta ten de las. Estaba pensando en uno que dice, Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque allí envía Jehová su bendición. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque allí envía Jehová su bendición. Hay muchos, muchos coritos espirituales que siempre cuando uno comienza una reunión como esta, pues es bueno cantarlo. Quizás en otra ocasión, pues yo traiga la guitarra y me acompañe yo mismo. Pero ya en esta mañana vamos a centralizarnos en la palabra de Dios. Voy a leer un texto de la Biblia. Una porción bíblica, mejor dicho. Antes de comenzar a hablarle algo sobre la palabra de Dios. Y la misma se encuentra... La misma se encuentra... El Evangelio de San Mateo. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, del verso 11 al 14 y el verso 20. Vamos a estar de pies. Vamos a estar de pies. Que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las noventa y nueve que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y dice el verso 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En Mateo 6. El Evangelio, este mismo Evangelio de San Mateo, capítulo 6. Y versos... 14 y 15 dice... Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Señor Padre Santo, dirígenos, Señor, y guíenos. En tu santa palabra se ha dado lectura a la misma, Señor. Palabra fiel y verdadera, palabra infalible, Señor. Por medio de la cual tú nos hablas y nos nutres, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu del conocimiento tuyo, Señor. Háblanos en esta mañana a través de la misma para la necesaria edificación de nuestras vidas y nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana, hasta el día de ayer yo no sabía ni qué hablar en esta mañana aquí. Hay tantas cosas que hablar de la palabra de Dios y no encontraba qué hablar. Dice, Señor, pero dirígeme tú. Resulta que mientras buscaba, mi esposa me llamó y me dice, mira, quiero enseñarte y mostrarte un video que puso una muchacha en Facebook, una muchacha cristiana. Y el video era sobre, hablaba sobre el perdón. Esta muchacha decía que ella era cristiana, predicaba, hacía muchas cosas, una mujer muy activa en las cosas del Señor. Pero que ella tenía un resentimiento contra la persona que había matado a su padre en un robo, en un asalto. Y ella no podía perdonar a esa persona. ¿Qué pasa? Que esa persona cumplió cárcel, salió de la cárcel, conoció el evangelio de Jesucristo, se convirtió en el Señor, entregó su vida a él. Y ese hombre se convirtió en un siervo de Dios, en un predicador. Entonces, a ella le decían que cómo ella iba a predicar la palabra de Dios si ella no perdonaba a esa persona. Algo duro. ¿Sabes lo que es? Pues perdonar al asesino, al que asesinó a su padre. Muy duro, muy difícil la situación de ella. Pero, ¿qué pasa? Que a ella, en la misma iglesia, le dijeron que él tenía una campaña y que ella fuera ahí y le pidiera perdón y todo. Ella decía, ¿cómo yo le voy a pedir perdón? Fue él quien me mató a mi padre, no fui yo. Pero aún así, esto trae una gran enseñanza. Porque nosotros fuimos los que pecamos delante de Dios. En cambio, Dios fue quien vino a nosotros a perdonarnos por medio del sacrificio de Jesucristo. Mire esto, esa muchacha, ella buscaba la excusa para no ir donde ese predicador. Y ella le dijo al ministro de la iglesia, el pastor le dijo, no, no, yo no puedo ir porque tal día tengo un compromiso. Tengo que ir a una campaña, a cantar, a testificar. Y el pastor le dice, pero si esa campaña, quien va a predicar ahí es el hombre por el cual te estamos pidiendo que le perdones. Ella, ella se quedó atónita porque, ¿cómo Dios obra en el asunto? Y unos hermanos de la iglesia le dijeron, mira, ese predicador, ese va a ser tu esposo. Ella, ¿cómo que ese va a ser mi esposo? Ese va a ser tu esposo. Bueno, para no ser más largo el testimonio, ella lo perdonó. Fue su esposo él, se casaron. Y ahora dice que lo ama con todo su corazón. Mire cómo Dios obra. Esto me recuerda el testimonio del evangelista Gigi Ávila. Un testimonio duro y fuerte para él. Porque a él, el esposo de una hija, él le mató la hija, él aquí en Florida. Y eso fue algo duro, duro para él. Y él como un hombre de Dios, él fue al tiempo a la cárcel donde estaba el preso y lo perdonó a él. Algo duro. Son ejemplos que han sucedido y seguirán sucediendo durante la vida. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros, como humanos, a veces cosas simples, cosas sencillas, cosas necedades, a veces sin importancia, las ponemos de obstáculo. Y eso lo que nos hace es que nos puede hacer perder la salvación del alma. Y Dios quiere que todos, todos nosotros, sea cual sea la causa que nos mantiene, vamos a decir, enojados, la causa que sea. Dios quiere traer en nosotros, da un perdón, una reconciliación en todos nosotros si queremos ser pueblo de Dios.